La crisis económica provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó las restricciones en el gasto público. Por ello, se congeló la incorporación de los funcionarios fijos y se optó desde las administraciones por los contratos eventuales. Esta situación, sin embargo, se prolongó en el tiempo y ahora la temporalidad en determinados departamentos, como el IMAS, del Consejo de Mallorca, alcanza el 48% de su personal. Con el objetivo de rebajar la tasa de trabajadores no fijos a un máximo del 8% y, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que debería ser refrendado este martes en el Parlamento. En la propuesta de la Consellería de Presidencia y Función Pública se propone, tras pactarlo con la mayoría sindical, que los trabajadores interinos que lleven tres años en la Administración superen, para ser fijos, un concurso oposición y los que llevan más de cinco años ocupando la plaza de forma ininterrumpida afrontarán un concurso de méritos con condiciones muy favorables. Además, las plazas de interinos ocupadas antes del 31 de diciembre de 2016 tendrán que hacer un concurso de méritos para quedarse como funcionarios fijos en dicha plaza. Este tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, con 45 puntos para la experiencia profesional y con mayor puntuación a las personas que han prestado servicios en la misma Administración en el mismo cuerpo o escala. De igual modo, se les dará un máximo de 55 puntos para otros méritos, como la superación de exámenes en convocatorias anteriores, formación académica o cursos de formación. Por su parte, los interinos que ocupen una plaza de forma permanente desde antes del 31 de diciembre de 2020 deberán superar un concurso oposición con 31 puntos para su experiencia profesional en la Administración y 8 puntos para otros méritos, como la formación académica. Sin embargo, estas medidas activadas por el Gobierno para hacer fijos a los trabajadores eventuales no han conseguido la unanimidad sindical. Hay que pensar que el desenlace de este proceso de estabilización es que continúas trabajando o que te vas a la calle. Si te vas a la calle, estamos hablando que a la calle se va a ir no el que tiene 20 o 25 años. Se puede ir a la calle gente de 55, 56, 60 años. Se va a ir gente que no podrá reincorporarse al mercado laboral. Lo tendrá muy complicado y con unas cargas económicas y familiares igual que las que ha tenido durante todo ese tiempo. Es por eso que hace falta más sensibilidad. De hecho, las razones en contra del sindicato uso a este proceso de regularización de interinos en Baleares se fundamenta en las soluciones que se han aportado al mismo problema en otras administraciones de España. Y con eso podemos comporar perfectamente el acuerdo de las Islas Baleares, que decíamos un 45% de experiencia, con otras administraciones. Diputación de Granada, 90% de experiencia. Diputación de Sevilla, 100% de experiencia y solo se cuentan méritos como interinos o temporales. Aquí los fijos no pueden puntuar. ¿Qué se nos ha dicho? Que eso es otro mundo. La Diputación de Sevilla se ve que está en otro planeta, en otra galaxia, pero está en el territorio español. Generalitat de Cataluña, ya que nos gusta tanto compararnos o decir que somos de los países catalanes, la Generalitat de Cataluña valorará solo la experiencia de interino temporal. Eso no lo copiamos. Y ya para, digamos, como colofón, la Secretaría de Estado del Ministerio de Función Pública pasó a todas las administraciones, a todas las comunidades autónomas, un documento de orientaciones. Son orientaciones, pero las da el Ministerio diciendo cómo considera que deberían ser, como mínimo, los procesos de estabilización en todo el territorio. Bueno, pues Baleares ni eso. No llegamos ni a los mínimos que establecen las orientaciones. Y en esas mismas orientaciones del Ministerio, que se supone que tiene seguridad jurídica, viene en el Ministerio, ¿no?, hablan de un 60% de experiencia máximo y solo valorando la experiencia como interinos o temporales. Aquí en Baleares esto directamente se ha descartado. Los sectores de la administración más afectados por el proceso de regularización son educación, sanidad y servicios generales. Paralelamente, 49 ayuntamientos de la comunidad, los 4,6 insulas y 10 entes municipales seguirán la misma baremación y las mismas bases que el Gobierno a la hora de reducir su temporalidad laboral. ¡Suscríbete al canal!